¡Bienvenidos a un nuevo podcast! Bueno, como sabrán, o probablemente no si es que es tu primer podcast, los podcasts son, mejor dicho, esta sección del canal un tanto off topic, es decir, que no trata necesariamente de Mortal Kombat, salvo algunas excepciones. Aquí tratamos algunos otros temas, temas de la vida, consejos, tal y cual. Recuerda que si quieres que se hable de un tema en específico aquí en los podcasts, no dudes en comentar y decir, oye, Dien, me gustaría que hablaras de esto, que me dieras un consejo de esto, no sé, lo que se te ocurra. También te recuerdo que estos podcasts no tienen ningún tipo de edición, es decir, todo lo que diga, todo lo que salga, todo lo que se me ocurra, finalmente será lo que salga aquí, lo que tú estás escuchando ahora mismo. Asimismo, te recuerdo que no es necesario estar viendo la pantalla, ya sabes, esto es un podcast, la intención es que lo puedes estar escuchando mientras realizas cualquier otra actividad y no necesariamente estar viendo la pantalla. Puedes dibujar, escribir, diseñar, trabajar, estudiar, hacer ejercicio, pasear a tu perro, tejer, coser, nadar, volar o lo que gustes mientras estás escuchando el podcast. ¿Qué más? Creo que es todo, creo que son todas las aclaraciones que pretendo hacer antes de, ya sabes, si eres alguien que escucha comúnmente los podcasts, ya sabrás que considero necesario estar haciendo este tipo de aclaraciones. Como dije, estos podcasts se tratan no necesariamente de Mortal Kombat, salvo excepciones, y hoy es una de estas excepciones. Como ya saben, Ed Boon, a través de su cuenta oficial de Twitter, nos ha estado dando bastantes pistas sobre los siguientes personajes, filtraciones, rumores, tal y cual ha habido ya desde... ¡Uff! ¡Meses, meses, meses! Es más, desde el primer Kombat Pack ya había supuestas filtraciones que decían que iban a ser tres Kombat Pack y una expansión y que no sé qué tanto. Después salió el primer Kombat Pack y había más filtraciones que el segundo, que en esto que no sé qué, que la continuación de la historia. Ni varios han sido reales, otros se han quedado más en el aire, algunas cosas no quedaron como se esperaba o como se habían supuestamente filtrado. Y estamos en esa época, otra vez, hay supuestas filtraciones de archivos que confirman a muchos personajes, que confirman contenido. Veamos, o sea, primeramente, gente, cuando lean este tipo de fuentes, de noticias, mejor dicho, no importa de dónde las escuchen, grupos de Facebook, cuentas de Twitter, Instagram, Reddit, donde sea, siempre manténganse escépticos, ¿no? O sea, no porque lo leyeron una vez se lo crean, ¿no? O sea, si eres relativamente no tan joven, recordarás que, entre comillas, hemos vivido como cinco rumores, más bien dicho cinco fechas del fin del mundo, donde decían que en 2012, que luego en 2016 creo que hubo otra, ha habido varias, ¿no? Que el meteorito, que un planeta oculto totalmente negro que no se percibe va a chocar con la Tierra, que se va a apagar el Sol, que una llamarada social, social, ahora tú, que una llamarada solar va a descomponer toda nuestra infraestructura y nuestra tecnología, va a cortar comunicaciones, la electricidad se va a ir, En fin, esos son rumores, y si no los crees, te recomiendo que actúes de la misma manera con las filtraciones y rumores de Mortal Kombat 11, o de cualquier cosa, llámese películas, videojuegos, cómics, anime, lo que quieras, hasta que no lo confirme un medio oficial, mantente escéptico, o sea, por supuesto, si lo quieres creer, créelo, ¿no? Yo no soy nadie, ni puedo hacer nada para evitar eso, pero pues, al final del día, no aporta nada, o sea, si va a pasar, va a pasar, lo sepas o no, o sea, si van a meter a Sector, así lo sepas o no, lo van a meter, no van a decir, ay, ya se enteró Pedrito, vamos a meter a Sector, ya media comunidad, este, sabe qué onda, vamos a, este, vamos a meter esto, entonces, pensemos, pensemos en lo siguiente, disculpen, me distraje leyendo un mensaje, estoy leyendo, perdónenme, no debería ser esto, estoy trabajando, Dios, bueno, estoy grabando el podcast, entonces, manténganse escépticos, no hagan caso a estos supuestos rumores, disculpen, ¿no? una disculpen, a lo mejor esto sí lo corto, si lo escuchaste, pues ya, ni modo, eh, ok, pero hablemos de lleno, ¿qué nos están diciendo estos nuevos rumores? eh, rumor que por lo menos a mí me interesa más, porque como ya saben, adoro la historia de, 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 de Mortal Kombat, eh, este, que básicamente nos dice que habrá otra expansión, este rumor se había dicho desde el Aftermath, que iba a ser, el Aftermath iba a ser la primera expansión del modo historia, y luego iba a haber otra segunda expansión del modo historia, y esta segunda expansión ya iba a ser la última, o sea, ya con eso iba a quedar Mortal Kombat 11, ya, ya al final de ese, era el final definitivo, que iba a abrirnos las puertas hacia Mortal Kombat 12, y si estos rumores nuevos se cumplen, eh, finalmente tendría sentido esa supuesta filtración, pero, ven, es lo que les digo, o sea, independientemente de que si tú creyeras esa hace, en qué estamos, eh, octubre, hace más o menos siete meses, seis meses, eh, da igual, o sea, pareciera que no se cumplió, ahorita parece ser que siempre sí, bueno, no importa, nos estamos desviando, en ese entonces había varios rumores de que se iba a tratar esa segunda filtración, estaba la filtración de que iba a regresar Melina, con el ejército de Melinas, como en su final, este, que iban a juntar a varios villanos de diversas líneas temporales, y un montón de cosas, ¿no? Incluso uno de los que a mí me gustaba, gustaba más, era que iba a regresar Shao Kahn, el Shao Kahn del Armageddon, el que vimos en la intro de Mortal Kombat 9, que mataba a Raiden, y que tenía el poder de Blaze y todo eso que hice, Shao Kahn, al ser tan poderoso, iba a tomar conciencia de las líneas temporales, y que iba a volver a esta para empezar a conquistarlas todos, bueno, todos esos rumores, ahora el rumor que parece atentar, o más bien que parece hablarnos esta segunda filtración, es que Havik y Daegon se robaron la verdadera corona de crónica, o sea, que ellos se adelantaron al plan de todo esto, del Aftermath, o sea, digamos que los hechos de Mortal Kombat 11 por sí solo sí sucedieron, los del Aftermath se supone que no sucedieron, que estos cuates, bueno, estos personajes, se robaron la corona de crónica, y con eso ya hicieron su no sé qué, y que los sucesos en sí no pasaron del Aftermath, y que ellos están planeando no sé qué, obviamente es una filtración, no hay tantos detalles y todo esto, y que Takida y Teiben se van a encargar de recuperar esta corona, y de regresar las cosas a la normalidad, y todo eso, y aquí nos van a meter la historia de, pues que ya conocemos de Teiben, ¿no?, que ya llevaba muchísimos años preparándose para el Armagedón, que a la par que sucedían los eventos de Mortal Kombat, Teiben andaba por aquí y por allá haciendo mil y un cosas, entonces se supone que esta historia se centra de que además de las armaduras y las espadas, en cierto punto de su búsqueda, los dos hermanos descubrieron la corona de crónica, y otros artefactos, ¿no?, y que es lo que ahora van a hacer. Javik ya ha venido siendo mencionado desde mucho tiempo, Javik es como un personaje, en el 10 creo que fue en el que menos, pero que siempre como que se menciona, ¿no?, bueno, en el 10 en los cómics, ahora que lo recuerdo, o sea, en el 9 salía en el final de Noob Saibot, creo que es mencionado en otros tres finales, en el 10 está en los cómics, en el 11 igual tiene una que otra mención, entonces Javik es como que un personaje que siempre intentan mantenerlo presente, pero nada más no lo incluyen, ¿quién sabe por qué? esperemos que a lo mejor si esta filtración resulta ser cierta, lo más seguro es que finalmente veamos a un Javik jugable desde el Armageddon, aunque no lo vemos jugable al igual que muchísimos otros personajes, pero dejando de lado el Armageddon desde el Deception, ya creo que van 12 años, desde Mortal Kombat Deception, a ver, confirmo el dato, no, 2004, 16 años, desde hace 16 años que no vemos a Javik como personaje jugable, quitando, dejando de lado el Armageddon, pero en fin, entonces ese es el rumor que ahora apunta, dejando de lado digamos la historia, entonces si de por sí el Aftermath ya se había hecho caca la historia del 11, ahora va a llegar otra cosa que se va a hacer caca la historia de Aftermath, y por lo consiguiente caca la historia del 11, dejando de lado de esto, los personajes que más se rumorean para la siguiente DLC de Mortal Kombat, son Rambo, Melina, Javik, y es que la verdad, como les digo, yo no presto mucha atención a estos rumores, de vez en cuando los informo a ustedes, pero cuando sí creo que sea en plan relevante, algunas otras veces los dejo pasar, Sarina, también por ahí se menciona, pero digamos, los más relevantes diría yo son Melina y Rambo, el invitado, no sé por qué siempre le dan tanta importancia al invitado, pero pues así es la comunidad, son los personajes que próximamente se estarán anunciando, es más, dejen, ya lo tenía guardado por aquí, déjense los leo para que no digan, ay, ese bien, nada más está hablando por hablar todo idiota, no gente, no, aquí estamos informados, gente, aquí estamos informados, nada más permítanme, listo, mi ligera investigación, ya, ya, supuestamente, y volvemos a lo mismo, esto se trata de puros rumores, puras filtraciones, lo primero que veremos a un corto plazo, digamos, es un combat pack de únicamente tres personajes, Melina, Rain y Rambo, Rambo un personaje que quizá, quizá no llama la atención de demasiados, lo comenté en mi video anterior, quizá ya son demasiados personajes con armas de fuego, pero volvemos a lo mismo, yo desde hace un tiempo ya le hacía sentido a Rambo, porque, si se dan cuenta, llevan como ciertas similitudes los personajes que son agregados hacia Alien y Depredador, no hace falta explicarlo, Jason y Leatherface, pues, asesinos de películas de género slasher, y ahorita con este combat pack, bueno, con los combat pack de Mortal Kombat 11, Terminator, Robocop y Rambo son figuras icónicas de las películas de acción de los 80 y los 90, principalmente los 80, entonces Robocop Terminator y Rambo, personajes de los 80, creo que quedaba perfecto, o sea, una temática completa, entonces ese sería el combat pack 3, que espero, por el amor de Dios, espero, hace poquito leí un comentario que me dijeron, esto no es Mortal Kombat 11, es Mortal Kombat Dollar, porque, en serio, es mucha gastadera, o sea, créanme, creo que ya lo había dicho en un podcast, si yo no tuviera el canal, yo no compraría los DLCs, o sea, por mucho que me guste Mortal Kombat y todo eso, siendo objetivos, no siento que valgan tanto la pena, en mi caso, en mi manera de jugar, porque como ya lo he dicho, o sea, yo juego Noob Saibot, Scarlet, Jade, Jackie Briggs y Cassie Cage, y ya, o sea, son los únicos personajes que más o menos domino, no en ese orden, los que más domino son Noob Saibot y Jackie Briggs, pero, o sea, yo no soy mucho de estar jugando y probando y jugando y probando, o sea, si no es por las torres, uno que otro desafío diario y así, yo no toco otros personajes, entonces para mí no vale absolutamente nada la pena estar gastando en personajes que realmente no ocupo, pero ese es un caso mío, mío de mí, particular mío de diente, o sea, si tú eres de esos o que nada más los quieres tener por tener, pues adelante, ¿no? Pero eso sería el primer combat pack, repito, Rain, Melina y Rambo, de eso se trataría básicamente el siguiente combat pack que estaría técnicamente a nada de ser presentado en octubre y que en noviembre estaríamos recibiendo a los personajes, se dice que ahora los recibiríamos los tres, digamos, de una vez, no que anteriormente Spawn, Joker y todo eso, o sea, los fueron liberando como que de a uno en uno, no, se dice que como este va a ser menor y porque tienen fechas un poco, las fechas se aplazaron, en un primer momento se había dicho que Mortal Kombat 9, que diga Mortal Kombat 11, disculpen, iba a tener dos años de contenido y de actualizaciones continuas, o sea, que durante dos años Mortal Kombat 11 iba a ser la prioridad, contenido, contenido, descargable, trajes, lo que quieras, ¿no? Ligas de combate, todo esto, iban a estar ahí y que posteriormente, pasados esos dos años, a lo mejor con motivo de alguna que otra conmemoración, con un traje alternativo por aquí, a lo mejor otros trajes de Halloween, en fin, ya nada más una que otra cosita de contenido esporádico, alguna que otra actualización para mantener equilibrados los personajes y ya estarían trabajando enteramente en la siguiente entrega de Mortal Kombat o en el siguiente juego que esté desarrollando NetherRealm Studios. Ok, eso por un lado, pero con el asunto de SARS-CoV-2, el estúpido COVID-19, maldito imbécil, como lo odio, la pandemia y todo eso, se atrasaron mucho los proyectos. Como ya saben y muy seguramente lo estás viviendo en tu país, mucha gente se fue a cuarentena, es decir, no trabajaba como tal, algunos sí siguieron trabajando, algunas empresas locales trabajaban a la mitad, al 30% de su capacidad con el 30-50% de empleados y entonces, aunque NetherRealm Studios se esforzara y mandara a sus trabajadores a trabajar en casa y todo eso, que de por sí ya son muy explotados, los trabajadores de NetherRealm en general no iban a darse abasto para darle estos dos años de actualizaciones continuas como tal, sino que las fechas se iban a aplazar. De hecho, supuestamente, según las filtraciones y todo esto, este contenido que estoy hablando de Rambo, Rain y Melina iba a ser en junio o julio, o sea, y vean, ya estamos en octubre y ni siquiera se nos ha anunciado y Rain no iba a ser un personaje que estaba aplanado en primer momento, sino que a partir de que empezó la pandemia y la demanda de los fans se empezó a crecer y decidieron agregar a Rain, ya que se dice que uno de los personajes que íbamos a ver, que este combat pack iba a ser más de mujeres, este, entonces, realmente iba a ser Sarina y Ashra, Ashra, o como se pronuncie, y Rambo, o sea, que esa era la idea original, pero que Sarina siempre no terminó de convencer tampoco a Ashra y que luego, cuando empezó la demanda de Rain, decidieron, ah, bueno, también Rain, y luego cuando empezó, como ya sabrán toda la demanda de Melina, ah, va, repiola la Melina y metieron a Melina, Melina Rambo y Rain, sería el siguiente combat pack que está en este mes, supuestamente, o realmente muchísimo más pronto de lo que imaginamos, y con eso mantendrían o pretenderían mantener viva la franquicia, bueno, más bien la entrega hasta la siguiente gradualización, que llamemos que es un Neo Aftermath o un Aftermath, Aftermath, que recordemos que Aftermath es consecuencias o repercusiones, entonces un Aftermath, o sea, consecuencias de las consecuencias, lo veríamos supuestamente hasta ya bastante avanzado, o, sí, avanzado el siguiente año, o sea, 2021, yo comprendo, quizá, o sea, no comprendo, me refiero más, yo tendría entendido que quizá para agosto, octubre, septiembre de 2021, veríamos la siguiente y ahora sí, ahora sí, mejor dicho, última actualización de Mortal Kombat 11, es decir, sería el Aftermath, o sea, las consecuencias de las consecuencias, por llamarlo de alguna manera, y eso comprendería la historia que ya les dije, de que Havik se robó la corona, se le dio a Daegon, ahora estos dos hermanos están, supongo que algo como el Armagedón, en su búsqueda de artefactos, no sé qué, tal, sí, cual, y que se agregarían a los siguientes personajes, el último Kombat Pack de Mortal Kombat, que sería de consecuencias de las consecuencias, o Aftermath, o Neo Aftermath, incluiría a Daegon, Teiben, Havik, Takeda, Quan Chi, y Reiko, ese sería el último Kombat Pack, pero si se dan cuenta, son nueve personajes, lo que significa que, esta figura, como que se ha estado formando, a través del tiempo de Mortal Kombat 11, o sea, de finalmente tener el rectángulo completo, más o menos parecido a la, pantalla de selección de Mortal Kombat 9, pues ya no tendría sentido, o sea, sobraría uno, unos rumores, o más bien, deduciendo, sería como en Mortal Kombat 9, que cuando ponías la imagen, de un personaje de la esquina, como que se desplegaba, un pequeño rectángulo, una pequeña fila extra, a la derecha, bueno, se desplegaba, y ahí elegías, en este caso, si no mal recuerdo, era creo que al seleccionar a Rain, se alargaba esta línea, y salía Kenshi, Kratos, y todos esos personajes, ¿no? Se dice que sería algo así, o en su defecto, Teiven, Daegon, Havik, Takeda, Quan Chi, y Reiko, no todos esos personajes, serían jugables, sino que algunos, solo aparecerían en el modo historia, se dice que de entre, que de entre, que de entre estos personajes, perdón, el que no sería jugable, sería Quan Chi, porque lo acabábamos de tener, en Mortal Kombat 10, pero, pues no sé, siento que se contradice un poco esto, porque Melina también estuvo en Mortal Kombat 10, y a ella si la van a meter, pero supongo que como Quan Chi, no ha tenido tanta demanda, o más bien, yo diría, demanda nula, porque no he visto que nadie lo pida, a lo mejor, optan por esa estrategia, mientras que a Melina, que la acabábamos de ver, si la incluyen como personaje jugable, igual a Taquida, ¿no? O sea, pero Taquida también he visto que es bastante pedido, y ya desde hace bastante tiempo, ha sonado, y básicamente este sería el plot de la historia, y el final, ese sí sigue siendo desconocido, digamos, el final definitivo, sigue siendo desconocido, básicamente, de qué se trataría, o a qué nos llevaría esto, pero, o sea, me imagino que algo similar, a lo que fue Mortal Kombat de Armageddon, no por el lado del Armageddon, pero probablemente al final, estos personajes, digamos, secundarios, Havik, Takeda, Kenshi, ay, otra vez dije a Kenshi, no, Kenshi no, Havik, Takeda, Quan Chi, y Reiko, sean derrotados, o no jueguen un papel tan importante, y el enfrentamiento final, sea entre Daegon y Taefen, es más, pongámonos a pensar, o sea, si se supone que se robaron esta corona, y por ahí debe andar Liu Kang, o Shang Tsung, o cualquiera que sea el final canónico, tal vez, Daegon con una corona, y este, Taefen con otra corona, se terminen enfrentando, en una guerra del tiempo, y a lo mejor veamos una cinemática espectacular, similar a la de Liu Kang con Raiden, en la que mientras se pelean, van cambiando de realidad, van mostrando otras líneas temporales, con otros colores, con otros personajes, y así hasta llegar quizá, quizá incluso en la batalla final, sea en la mismísima pirámide de Argus, o sea, ¿quién nos dice que no? Ahora que lo pienso, y se me acaba de ocurrir, sería una cinemática verdaderamente hermosa, pero pues ya, entonces, esa sería oficialmente la última actualización de Mortal Kombat 11, o sea, así de grande, porque repito, a lo mejor todavía meten algunos accesorios, algunas skins, a lo mejor, como ya saben, las mismas skins, pero con diferente color, pero sería la última actualización o DLC relevante, y como dije, eso sería finales del 2021, significa que se retrasaría, probablemente se retrase un año, la siguiente entrega de Mortal Kombat, o el siguiente juego de NetherRealm Studios, pero la buena noticia, es que Mortal Kombat 12, Mortal Kombat 11, Aftermath, a ver si le cambian otra vez el nombre, se mantendría bastante activo, o sea, es un juego que, o sea, en 2019 estuvo casi todos los meses durante el juego más vendido, y al final del día creo que fue el séptimo juego más vendido del 2019, en 2020 no he chequeado datos, si les soy franco, pero con juegos como Ghost of Tsushima, ¿cuál más ha salido? ahorita acaba de salir Crash, y todo eso, pues a lo mejor no se mantiene en tendencia, pero, pero o sea, le sigue llegando gente, gente lo sigue comprando, o sea, si estás unido a grupos de Facebook, de vez en cuando alguien publica emocionado, oigan, después de tanto tiempo, ya al fin pude comprar mi Mortal Kombat 11, tal y cual, estoy muy emocionado, qué personajes me recomienda para jugar, y todo eso, ¿no? Pero, o sea, en general, sigue llegando gente, gente sigue comprando el juego, gente sigue activa, sacando actualizaciones y todo eso, va a seguir activa, y para cuando salga este, digamos, Neo Aftermath, o continuación del Aftermath, he de asumir, que supongamos sale en agosto, esta nueva actualización, si tú ya compraste el juego base, desde que salió, pues ya compras nada más el DLC, y al final del día, ¿qué les gusta que haya? Que cuando anuncien esta versión, quizá ya anuncien las otras versiones, como ahorita el Aftermath Collection, que anuncian, si ya tienes el juego base, puedes comprar el Aftermath, y el primer Kombat Pack, por menos dinero, si ya tienes el primer Kombat Pack, pues nomás compra el Aftermath, si ni siquiera tienes Mortal Kombat 11, entonces compra el Mortal Kombat 11, Aftermath Collection, y te viene Mortal Kombat 11 normal, el primer Kombat Pack, y además el Aftermath, me imagino anunciarían algo similar, o sea, si ya tienes el Kombat Pack y el Aftermath, compra esta segunda, y te incluye el otro Kombat Pack, y esta segunda actualización, si no has comprado todo el juego, entonces compra Mortal Kombat 11, como les gusta que se llame, relacionado con el tiempo, Mortal Kombat 11, crónicas, que se llama así, crónicas de Mortal Kombat 11, ese se llamaría el juego definitivo, me lo estoy inventando claramente, y ya te incluye todo, te incluye los dos Aftermath, te incluye los dos Kombat Pack, todas las skins, todo eso, lo que vendría a ser el equivalente a Mortal Kombat XL, o a Mortal Kombat Complete Edition, entonces ese ya sería el Mortal Kombat definitivo, digamos, y cuando sale ese tipo de juegos, o sea, ya la versión definitiva, o cuando sale en versiones juego del año, y todo eso, mucha gente se anima a comprar esa versión del juego, porque ya le incluye todos los DLC, ya no tiene que estar comprando, no, o sea, lo compras, lo instalas, en tu Playstation 5, en tu Xbox Series XS, en tu PC Gamer, incluso me imagino lo venderían para Nintendo Switch, y ya tienes Mortal Kombat 11, completito, todo desbloqueado desde un primer momento, entonces no tienes que estar, que haciendo desafío de esto, que estando aquí, que no sé qué, entonces ya tienes todo desde un momento, y mucha gente, digamos, para finales de 2021, además finales de 2021, hablamos las fiestas decembrinas, o sea, año nuevo, este, navidad, y todo eso, que es como cuando comúnmente a la gente le llega un dinerito extra, o se vienen intercambios de regalos, y le dices a tu novia, no, pues es que yo quiero Mortal Kombat 11, y tu novia, uy, qué buena novia, y te regala Mortal Kombat 11, el punto es que cuando salen este tipo de juegos completos, otra vez se reactiva la comunidad, empieza a ver nuevos jugadores, que explorando, que tal y cual, y tal y cual, también es buena noticia para mí, porque significa más ideas para más videos, y en general, si disfrutas Mortal Kombat 11, significa muchísimo más contenido para jugar, si tienes en mente jugarlo, y a lo mejor, yo ya me lo pensaría, porque 2021, hablamos de prácticamente 3 años, después de que salió el Mortal Kombat 11, apenas estarlo jugando, no recuerdo cuando salió el XL, el XL salió en 2016, parece ser según esta fecha, a ver, fecha de salida, no, este es el normal, el 10, no sé, el punto es que no recuerdo, según yo, no tardó mucho, en salir el XL, después del X, entonces no había tanto problema, igual el Complete Edition, de Mortal Kombat 9, no tardó mucho en salir, una vez que salió el juego, y pues está bien, te esperabas un poquito y así, pero ya casi 3 años después, comprarte la versión completa, pues no lo sé, o sea, yo lo digo para que lo tengas en mente, porque he visto en muchos comentarios, por ejemplo, tan solo en mi video anterior, hablando de que Mortal Kombat 11, es un juego incompleto, y esta supuesta filtración, de un segundo contenido, nada más confirma lo que dije, es un juego, muy incompleto, o sea, términos prácticos, es un juego completo, no, pero tanto DLC, te hace darnos, te hace dar cuenta, de que en realidad, no es un juego, para nada completo, y si lo hacen por el dinero, y todo eso, ya hablé de eso, en un video anterior, ya tiene como un año ese video, te lo recomiendo, si no lo has ido a ver, sobre los DLCs, no, sobre el contenido descargable, creo que le había puesto, te lo recomiendo ver, es de la sección sobre distintos temas, me gustó mucho el video, bueno, no tan, bueno, sí, sí me gustó, pero no estamos hablando de eso ahorita, entonces, que ahí vayas a hablar, y bueno, vayas a ver el video, y me comentes qué te pareció, y digamos, es eso, porque como digo, muchos me han dicho, no, pues es que yo me estoy esperando, a la XL, o a la Complete Edition, o como sea que le llamen, y ya tres añitos, ojo telita, chaval, ojo telita, que a lo mejor, si ya es bastante tiempo, digo, si no le traes tantas ganas, si no eres tan fan, si te gusta administrar, de manera excelsi, a tu dinero, pero sí, totalmente, este, espérate, no, no hay falla, no pasa nada, al final del día, lo vas a disfrutar, lo mismo que lo hubieras comprado hace tiempo, o quizá no, ahí ya es una cuestión propia, les repito, yo lo compro, porque, vaya, es mi trabajo, por así decirlo, hablar con ustedes, hacer análisis, dar mi reseña, que por cierto, no duden que habrá reseña, en el canal, de estos personajes, por supuesto, que la va a ver, pero pues es eso, básicamente, en este podcast, no hay muchísimo más que decir, porque es más como, una intención, mi intención es más bien, informarlos, ya saben, más o menos, mi postura, si es que son, allegados a ver mis videos, más o menos, ya sabrán, no estoy muy de acuerdo, por supuesto, va a haber gente que va a decir, dejen de andar de llorones, que no sé qué, si no lo quieren, no lo compren, que no sé qué, pero de eso no se trata, amigo, de eso no se trata, se trata de, de mostrarle a la industria, que no nos parecen, sus prácticas, capitalistas, que pretenden, vendernos una fracción, del juego, que al final del día, nos venden por partes, de eso se trata, pero la gente, no lo ve así, la gente dice, jajaja, bola de pobres, bro, yo por eso me lo compro, y me compro, los 30 DLCs, que den bro, yo me compro, una skin bro, en 30 dólares, y no hay falla, y las empresas, nada más, empresas ya, realmente, multimillonarias, hacen todavía más ricas, y no olvidemos esto, o sea, la industria de los videojuegos, es eso, una industria, necesitan sacar dinero, necesitan que su inversión, sea lo más rentable posible, sacar más dinero, por la menor cantidad, invertida, posible, o sea, invertir un dólar, y ganar mil millones de dólares, esa es su idea, ese es su plan, y lo están logrando, y así, o sea, repito, esto queda eternamente, en tu decisión, si tú quieres ver esto, si tú quieres ver aquello, jugar esto, no sé qué, es enteramente tu decisión, es tu dinero, tú te lo ganas, te lo robas, te lo consigas prestado, en fin, tú sabes qué hacer con tu dinero, cómo te lo ganas, y todo eso, pero básicamente es eso, queridos combatientes, se viene un combat pack 3, potencialmente, les repito, tomen esto como rumores, tomen esto como referencias, como rumores, como tendencias, no es certeza, repito, no es ninguna certeza, siguiente DLC, o mejor dicho, siguiente combat pack, Melina, Rambo, y Rain, a saber, durante estos próximos dos meses, diría yo, en estos dos meses, si no nos lo entregan, digamos, por lo menos, nos lo revelan, o sea, ya nos lo confirman, nos dicen, es esto, y esto, y esto, y trae esto, y esto, y esto, y va a costar tantos miles de millones, luego posteriormente, más o menos por estas fechas, calculo yo, el siguiente año, viene la última actualización, del modo historia, o más bien, complemento, DLC, Neo Aftermath, o Aftermath of Aftermath, como se me ocurrió ahorita llamarle, que va a incluir, otra expansión del modo historia, que les gusta, digamos, igual, otros, otros, buenos capítulos, otras, tal vez, tres horas, o sea, el modo historia original, de Mortal Kombat 11, ya duraba sus cuatro horitas, cuatro horas y algo, o sea, de pura cinemática, ya las peleas, y todo eso, luego la alargan, como hasta cinco horas, cinco horas y algo, luego son como otras tres horas, del Aftermath, cuatro y tres siete, y digamos, otras tres, de esta nueva, tres, cuatro horas, digamos, entonces, contando las expansiones, el modo historia, de Mortal Kombat 11, terminaría durando, un total de diez horas, aproximadamente, diez, once horas, de cinemáticas, lo que en términos prácticos, se traduciría, en que les gusta, como unas quince, catorce horas, contando el tiempo, que te tardas, en derrotar, en tal y cual, es lo más extenso, que hemos visto, del modo historia, de Mortal Kombat 11, o sea, con esa duración, ya se asemeja, a juegos más grandes, digamos, Tomb Raider, de 2013, su campaña, duraba unas, dieciocho horitas, Spec of the Line, igual duraba, como veinte horas, la campaña, cual otro juego, tengo de referencia, los Call of Duty, no son muy largos, son como doce horas, de campaña, que otro, Bioshock, igual dura, más o menos, unas veinte horitas, el primero, de campaña, entonces, es muchísima, rejugabilidad, bueno, muchísimo modo historia, abonado a los, 42 personajes potenciales, que al final del día, veremos, en fin, entonces, traería esta segunda, actualización, del modo historia, además de esa actualización, estaría incluyendo, los personajes, que son, Daegon, Taven, Takida, este, Quan Chim, Havik, y Reiko, esos personajes, serían los segundos, que veríamos en la actualización, del Aftermath of Aftermath, y quien sabe, cuáles terminarían siendo jugables, a lo mejor nada más salen, ah sí, se me olvidaba decirlos, estos rumores, también dicen que, durante ese segundo modo historia, sería como un tipo con quest, que si se dan cuenta, en el con quest, había un montón de cameos, o sea, cada rato salían más personajes, y así, aunque no fueron relevantes, se dice que, en el final de Shansung, si no, bueno, más bien, refrescando la memoria, decía, bueno, se menciona el reino del caos, y del orden, y se dice que, más o menos, ahí se centraría, esta siguiente actualización, entonces, que veríamos a personajes, como Jotaru, como Darrius, entre otros tantos, entonces, tal vez, tal vez veamos varios cameos, quizá lo están haciendo, para tantear a la gente, para ver que tanto se emociona, y quien sabe, a lo mejor, y todavía sacan otro DLC, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, lo dudo mucho, 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 pero quien sabe, con esta gente, jamás se sabe, a lo mejor, ni siquiera es decisión como tal, Dead Boon, a lo mejor es el jefe, el que le dice, oye, necesito que saques más platas, aviéntate otra, otra actualización, o te rompo las piernas, entonces, a lo mejor, por ahí va el asunto, a lo mejor y no, quien sabe, solo nos quedo esperar, un saludo, un saludo a todos ustedes, por haberme escuchado, especial a mis miembros, Giancarlo Cristiano, el dragón 74, y sean ex solitario, miembros del canal, un saludo, muchísimas gracias por el apoyo, no sé si disfruten los podcast, pero muchísimas gracias, estoy atrasando las preguntas, si se dan cuenta, ya no he hecho preguntas, en los podcast, porque, no he mandado todos los saludos, entonces, hago un podcast, pero luego no saludo, este, y se van juntando más y más, y se va a hacer infinito, y nunca voy a terminar de dar saludos, entonces, lo que voy a hacer es, terminar de mandar todos los saludos, que tengo pendientes, no son tantos, son como ochos, y ya de ahí, empezaré a hacer otra vez las preguntas, si llegaste hasta este punto, del podcast, y, y, y así, o sea, si escuchaste esto, comenta, Javi, se come la corona, así comenta eso, y yo sabré que llegaste a este punto, y, y, y será hermoso, y me emocionaré, y lloraré de la felicidad, y te daré un Cora, y te saludaré en Instagram, síganme en Instagram, no olviden, combatientes, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera que sea de tu agrado, coméntame, tú crees que estas filtraciones son reales, crees que es puro mitote, crees que es puro cuento, crees que nada más, sirve para hacer chisme, y al final del día no va a pasar nada, si ya fue la última actualización, qué pasa para Mortal Kombat 12, qué personajes vienen, cuáles te gustaría ver, en fin, coméntame absolutamente todo lo que pase por tu cabecita, y sin más que decir, combatientes, se despide su amigo,